Hola y bienvenidos a este vídeo, hoy les vengo a hablar sobre el Chalicotérium. Chalicotérium es un género de ungulados ramoneadores extintos del orden Perisodactila y la familia Chalicotériidare, hallado en Europa, África y Asia durante el oligoceno superior al plioceno inferior, viviendo desde hace 16 a 7, 75 millones de años. Este animal pudo haber sido como otras especies de calicotérios. Un herbívoro de extraño aspecto con largas garras en sus extremidades anteriores y patas traseras más cortas y gruesas, graviportales. La especie tipo, Chalicotérium goldfusi, de Europa en el mioceno y el plioceno, fue descrita por JJ Kaupp en 1833 y desde entonces otras 7 especies han sido asignadas con seguridad al género. De acuerdo a los actuales análisis filogenéticos, Chalicotérium tiene dos géneros hermanos anidados dentro de sí, Anisodon Lattet, 1851 y Nestoriterium JJ Kaupp, 1859, lo que convierte al primer género en paracilético. Chalicotérium, como muchos otros miembros de Perisodactila, estaba adaptado a ramonear, si bien estaba adaptado de manera única respecto a sus parientes ungulados. Sus patas delanteras eran largas y con grandes garras, con lo cual sólo podía caminar sobre sus nudillos. Los brazos eran usados para alcanzar las ramas altas y acercarlas a su corto rostro para así devorar las hojas. La cabeza, similar a la de un caballo también tiene adaptaciones para la dieta de vegetación suave, ya que cuando el animal alcanzaba la madurez sexual, los dientes incisivos y los caninos superiores se perdían, lo que sugiere que sus labios musculares y sus almohadillas de las encías eran suficientes para buscar alimento, el cual luego era procesado por sus molares cuadrados de coronas bajas. Callosidades en el isquión implican que estos animales podían sentarse sobre sus ancas por extensos periodos de tiempo, probablemente mientras se alimentaban. Almohadillas óseas de soporte crecían sobre el lado dorsal de las falanges manuales, lo cual se interpreta como evidencia de que caminaba sobre sus nudillos, lo cual probablemente era útil para evitar desgastar sus garras, preservándolas tanto para usarlas a modo de rastrillo de ramas o como una formidable arma defensiva. Todas estas características muestran alguna convergencia con otros grupos de mamíferos ramoneadores que evolucionaron de manera independiente, como los extintos amalototerios, los palorquésticos y perezosos terrestres y los actuales gorilas y osos panda. Gracias por su atención comenten y den like. Adiós.